Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la siena de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban chagasqueador Era valiente y arriesgado en el amor Y a las muchachas más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Y un día domingo que se andaba esborrachando A la cantina le corrieron una risa Cuídate Juan que ya por ahí te anda buscando Son muchos hombres los que vayan a matar No pudo tiempo de montar en su caballo Pístola en mano se le echaron de a bonto Estoy borracho les gritaba y soy muy mayor Cuando una balanza besó su corazón Creció la milpa por la lluvia del poderero Y las palomas van volando al pedral Y las palomas van volando al pedral Y el cerro borracheros van bajando Y a un hombre muerto que lo llevan a enterrar Y en una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Y mirando al cielo que ahora hay resa por su juan Llega de castillos las palmigas arriba ¡Ándale! Y aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero charasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres consentidos Jefe borracho, barrandero y jugador Muchísimas gracias, muy amables